Qué gusto verlos, y te vio súper bien. Hola, 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 ¿cómo estás Juan? ¿Cómo están? Muy bien, qué bueno, mira qué guapos me los traen, nada más. Y bien vivos, ¿eh? No, Reni, ¿aigues Emilio? ¿Quién salió más de carácter fuerte? Emilio. Sí. ¿Sí? ¿Eres Mateo? Hola Mateo. Muy tranquilito. Es igual de renegón que su papá. A ver, pues vamos con mamá para que no te me enojes. Él quedó en un kilo y medio. Y ahorita ya deben andar pesando yo creo que los cuatro, cuatro y medio o cinco. Es que eso hacen los cuidados de mamá y papá y todo el amor, mira nada más. Y tan rápido que se nos fue porque eso fue lo bonito contigo, que se fue todo así deslizándose como mantequilla, bonito, que haga paz. Yo me acuerdo mucho del pensamiento que traían y bien positivo, ¿te acuerdas? Yo recuerdo cuando ya fue mi último chequeo y le dije, lo próximo que se va a ver va a ser el corazón de mis bebés. Y así fue. ¿De dónde agarraste tanta fuerza, platica? No, pues de Dios, nada más. Ya dije, yo es lo último y pues agarrarnos desde la mano de Dios. De autoconvencerse. Sí, sobre todo más por el trato que nos dan, o sea, hasta más esperanza y luego ver a personas que venían con sus barriguitas y yo también voy a venir con la mía y yo también voy a venir con mis hijos. O sea, no sé, yo me sentí súper a gusto, muy tranquila. Estoy muy agradecida por todo, por ser parte de este sueño que se hizo realidad. Mi gran sueño de mí y el de mi esposo. Y mira, sueño doble. Sí, nos vemos el año que entra en él. Mira Karina, ese día fue tan emocionante que ni cuenta te diste, pero aquí están las huellitas. Emilio y Mateo, las dos huellitas hermosas, preciosas. Ay, Cacita, qué chiquita. Esta pelotita representa pues todo el esfuerzo, todo el trabajo de poder entregar a sus bebés en brazos. Y mira nada más, qué bonita. Doctora. No, con todo gusto. Ay, le daría un abrazo enorme, pero pues no lo impide la pandemia. Esta pandemia nos trae limitados, pero es la mejor representación para que la tengan ahí bien puesta. Ve los piecitos chiquitos y ahora ve. Gracias a todos los cuidados, a todo el amor, miren nada más. Muchas gracias a todos. Con todo gusto. Y estamos pero inmensamente agradecidos con todos. Gracias por ser esa luz de muchas mujeres como nosotros que estamos buscando ser mamás. Y gracias, doctora, por todo, por todo, de verdad. Y a cada uno de ustedes, de verdad. Gracias. A cada uno lo traigo yo aquí en serio. Desde Gaby que me dijo, hola, soy Gabriela y soy la que voy a traer. Miles de cosas. Bien, bien bonito. Y lo más bello es de que en ese momento yo estaba orando y estaba pidiendo al ángel Gabriel y como que me trajera a mis bebés y contigo, Gabriel. Ahí te mandó una señal. Me mandó una señal y más que seguro estaba. Gracias. No, pues imagínate, nos sentimos súper felices. Es algo que no se puede explicar. Lo más hermoso que nos ha pasado en la vida. A veces siento que es un sueño. Pero es difícil. Pero con amor todo se puede y con la mente positiva todo se puede. Y gracias por ser parte de este sueño. Gracias a todos. Me ha acompañado mi tía Mari. Sí, nos está acompañando. También ella nos apoyó mucho. Tía abuela. Todos, o sea, tuvimos apoyo de todo. La familia. Toda la familia esperaba con ansiosamente a mi bebé. Son unos bebés muy, 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 muy deseos y muy queridos. Y eso es muy bonito. Llenos de amor. Llenos de amor, mis hijos. Ya soy mamá. ¿Ya es una familia grande? ¿Es un ratito? Sí, sí, ya. La Navidad van a ser mucho más grandes, las fiestas más grandes. ¿Ya crees la familia? Ya no, ya no tiene bebés, ya no. No, ya no. Y aquí tienen su casa de visita cuando gusten. Aquí los esperamos. Muchas gracias, doctor. En verdad que me da mucho gusto. Felicidades, están haciendo muy buena labor. Ve nada más. Eso es lo que hace el amor. Así sigue. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por su confianza y la bonita visita de hoy. Y busquen a la doctora. Gracias. FertiPlace, clínica de reproducción asistida. Gracias. 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 Gracias.